FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... Gran Pollo te espera, sabor a Venezuela. Pembroke Jewelers, te compramos tu oro a mejor precio. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles. Sean todos bienvenidos una vez más a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de E-VTV. Estamos listos, dispuestos para llevarles a ustedes toda la información de lo que ocurre en nuestra localidad, en Venezuela, en Estados Unidos y en el mundo. El equipo de E-VTV trabajando 24 horas para que usted tenga toda la información. Por eso somos tu canal de información. Son en este momento las 7 y 30. ¿Qué hora es, Gregory Vargas? Yo tengo las 7 y media. Es capaz que tiene las 7 y 34, una cosa así. Sí, Gregory Vargas es nuestro operador de transmisiones en este momento y siempre tiene el reloj un poco más adelante. Eso es bueno, así nunca llega tarde. Bien amigos, llenos de información para compartir con todos ustedes, pero no podemos dejar de saludar a quienes nos sintonizan a través de las plataformas digitales. Roku y Apple TV, más de 70 millones de usuarios tienen disponible la señal de E-VTV en cualquier parte del mundo. También saludamos a quienes nos sintonizan a través de las plataformas digitales Instagram, red social, que en este momento compartimos con ustedes al aire, arroba E-VTV Miami, transmitiendo en vivo YouTube. También estamos en vivo por YouTube, por Facebook. Y saludamos a aquellos que nos ven por la televisión a través del canal 81 de Concas, el 429 de Bluestream para el Condado Broward. Y también saludamos a aquellos que nos ven a través del 439 de Cable Onda en Panamá. Díganle por favor a Rita que se fue la cámara de Instagram. Bien amigos, antes de comenzar a detallar, como siempre lo hacemos, las primeras informaciones. Compartimos un menú bien, bien, bien nutrido. No sabroso. Los chavistas ya empezaron a marcar distancia con Nicolás Maduro. Ya empezaron a marcar distancia. Ha habido quien le está pidiendo rectificación en la política económica. ¿Por qué? Porque empezó el Congreso del PSUV. Y entonces ellos saben que la gente no está contenta con el bodoque. ¿Ustedes qué hacen? Tratan de marcar distancia y tratar de ganar el voto interno dentro del PSUV. Por eso es que Rodrigo Cabeza, Elías Agua, ¿quién más anda por ahí, Yandri, hablando mal de Maduro dentro del partido? Jordani, Héctor Navarro. Todos esos que son tan culpables como Maduro, como Chávez y como quienes gobiernan ahora, de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero empiezan a marcar distancia. Por otra parte, la Asamblea Nacional, los diputados de la Asamblea Nacional, están solicitando a la Corte Penal Internacional una visita, lo que llaman una visita in locus, es decir, en la locación, en el país, una visita a Venezuela. Yo, de verdad, no le riendo la ganancia porque no los van a dejar entrar. Aunque el delincuente Michael Moreno, con expediente y todo de la PTJ, del 6CPC o del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, convicto además por homicidio, ese mismo que tienen ustedes ahí en pantalla, tiene más cara que espalda. El tipo se presentó en la Haya, fue de visita. Este delincuente, ese que ustedes tienen en pantalla, que pasó de delincuente a magistrado, porque en este gobierno, en este régimen, lo único que se necesita tener es prontuario, no currículo. Bueno, como él tenía el prontuario, delincuente, asesino, ahí está, ahí está. Eso que ven ustedes abajo es el viejo logotipo de la Policía Científica Venezolana, otrora, primera policía de América Latina, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Bueno, este señor tiene más cara que espalda, se presentó allá en la Haya de visita a decir que en Venezuela hay paz, justicia, etcétera, etcétera. Bueno, localmente la noticia fue el accidente aéreo, las avionetas que terminaron en los Everglades. De verdad que a todos nos sorprendió y se cubrió suficientemente desde acá, desde nuestro servicio informativo de EBTV Noticias. Y la otra información que tiene que ver con Estados Unidos, y la vamos a ver más adelante cuando revisemos el diario local, el Nuevo Herald, es que el presidente Trump dijo, no, yo no dije eso. Yo lo que quise decir fue aquello. Es decir, yo nunca dije que no creía en las agencias de inteligencia. Yo lo que dije es, no sé por qué no habría de creerse en las agencias de inteligencia. Ha enredado, pero el hombre enmendó la plana. A pesar de eso ha recibido fuertes críticas por parte de sus copartidarios, la gente del Partido Republicano y sobre todo figuras emblemáticas, como es el caso del senador John McCain, que además es un héroe de guerra en esta nación, dijo que eso estaba llegando incluso a los niveles de traición a la patria. Bien, eso es más o menos el menú informativo, porque además ha habido declaraciones de miembros de la oposición. Lo estábamos revisando en las entregas de la mañana de hoy y nos dicen que Henry Ramos afirmó algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo y que además, cuando usted compara el desastre que han sido estos 20 años, afirmó que con los ADECO se vive mejor. ¿Usted qué cree? Toda la vida, dice Alberto Cedillo, toda la vida con los ADECO se vive mejor. Y Enrique Capriles afirmó que aquellos que atacan a la oposición oxigenan el gobierno. Hay que saber dirimir entre atacar y hacer las críticas a las que todo el que hace vida pública y sobre todo vida política estamos sometidos. Si usted hace vida pública, su público tiene derecho a hacer críticas. No siempre tiene razón, pero tiene pleno derecho porque usted está exponiéndose públicamente. Entonces, una cosa es criticar y otra cosa es atacar. Y no se puede caer en el maniqueísmo de, aunque la oposición la embarre, no decir nada porque es que eso oxigena a Maduro. No, si la oposición la embarre hay que decirlo. Sea el partido que sea, primero justicia, voluntad popular, acción democrática. Bueno, Copay la embarró hace rato. Henry Falcón ni hablar. Entonces, las críticas son justamente porque desde la ciudadanía uno dice, espérate, creo que estamos yendo por el camino que no es. Entonces, los líderes dicen, no, espérate, si es por aquí, por esto y por aquello. Pero tampoco podemos caer en ese juego prácticamente de chantaje de, no digamos nada de la oposición porque eso es oxigenar al gobierno. A veces es la oposición con su comportamiento la que oxigena al gobierno. Y hay que estar claro, y la ciudadanía lo ve así. Ayer leíamos una encuesta donde hoy, hoy, nuestra queridísima amiga María Corina Machado encabeza las preferencias de la gente y la gente considera que ella es la que está haciendo un trabajo coherente. Hoy, hace dos años la gente pensaba que era Henry Ramos. Y en el 2013 todo el mundo pensaba que Capriles podía ser presidente. Porque así es la política. Se mueve. Y la oposición tiene que moverse. Y los ciudadanos dentro y fuera del país tenemos que respaldar las cosas buenas que hace la oposición. Y desde aquí, denunciar al mundo que en Venezuela hay una dictadura. Rápidamente, cámaras del tránsito para que usted tenga una visual de lo que está ocurriendo en nuestra localidad. Y comenzamos con malas noticias. Hay un choque en el condado Broward. Esto es en la I-95 rumbo norte, más allá de la salida 19. Eso es Pembroke Road. Y el tráfico está congestionado hasta Hallandale Beach. Ya lo saben, es I-95 la salida que conduce a Pembroke Road, que es la 19. El tráfico está congestionado hasta más allá de Hallandale Beach. El carril derecho, que es el de emergencia, está bloqueado. Así que ya lo saben, si usted está transitando por la I-95 rumbo al norte y va rumbo a Pembroke, un poco más allá, se va a conseguir con esta situación. Ahora tenemos, esto es la US-1 con la 27 avenida. Completamente despejada. Ahora tienen ustedes en pantalla de EBTV, completamente despejada, de fácil circulación a esta hora de la mañana. Ahí lo tienen ustedes en pantalla de EBTV. Pasamos ahora a otra cámara. Y esta es, ya la van a colocar en pantalla, para que usted tenga una visual completa del tránsito automotor. Esto es la I-95 en conexión con la calle 119 del noroeste. Este, completamente despejado, como se darán cuenta, es prácticamente innecesario el uso del carril expreso, a menos que más adelante exista un congestionamiento que usted quiera evitar. Pero hasta ahora no se reporta ninguno. Repetimos, Interestatal 95 con la calle 119 del noroeste. Ahora les mostramos, esto es el palmeto. Esto es el palmeto a la altura de la ciudad que progresa, Hayalía. Tenemos ahí tres entradas, 103, 122, 4, 103, 122, South River Drive y Okichobi Road. Está bastante despejado. Esta es la 826, el palmeto, a la altura de la ciudad de Hayalía. Después que usted pasa South River Drive, se consigue con la 74, 58, 36 y 25 calles del noroeste para entrar a la ciudad del doral. Repetimos, de fácil circulación a esta hora de la mañana. Tenemos otra. Vamos con otra rápidamente para que usted tenga, como siempre decimos, una visual de todo lo que ocurre en el tránsito en la ciudad. Esto es la I-75, la Interestatal 75, a la altura de la calle 170. A la altura de la calle 170, como se darán cuenta, ya brilla el sol por allí, por esa zona de la Interestatal 75, completamente despejada si usted viene de Broward hacia Miami-Dade. Eso es lo que tenemos o tenemos más, díganme ustedes si tenemos algún incidente. Vamos a revisar ahora las condiciones climatológicas. Bien, estamos con 82 grados de temperatura Fahrenheit. Se sienten como 89. Para hoy tenemos un 30% de probabilidades de lluvia. Eso será en horas de la tarde, cuando además la temperatura ascienda a 90 grados y podemos esperar tormentas aisladas. Hacia la noche de hoy, ya sin lluvia, solamente un 20% de posibilidad de precipitaciones, pero baja la temperatura a 78 grados y estaremos parcialmente nublados. Repetimos, para este momento tenemos 82 grados de temperatura, completamente despejados. Se esperan lluvias para esta tarde. Las probabilidades de lluvia están entre un 30 y un 40% y hay nubes dispersas con una posibilidad de tormenta en el desarrollo de esta tarde. Estamos además en la cuenca del Caribe. Continúan pequeños focos de lluvia hacia la parte este de la Nación, de la Nación, pero nada que llegue hasta nuestra área. Por cierto, que en la vigilancia que se está haciendo del trópico todavía hay ningún fenómeno que identificar y que nos prevea la formación de alguna actividad ciclónica. Es lo que tenemos a esta hora. El viento de 3 millas viniendo desde el sur. La humedad está en 81% y la visibilidad completamente amplia más allá de 10 millas. Por cierto, que es absolutamente contrario a lo que está ocurriendo en Nueva York, donde los aguaceros ya han alcanzado las 16 pulgadas. Ha habido vehículos que los seguros les han dado pérdida total porque mire que hay que verle la cara a 16 pulgadas de lluvia. Hacemos pausa, al regreso los principales titulares de la prensa aquí en la mañana más informativa, la mañana de EBTB.